Gracias por seguirnos Pues encantados de estar nuevamente en este espacio tan bonito Al que hemos denominado el foro, el abogado en casa Me da mucho gusto saludarlos, como están Tengan una excelente tarde Y bueno, es un día de sorpresas, de sorpresas políticas, de trabajo De muchas tendencias de gobierno, pues, de interés para la sociedad en general Y bueno, una sorpresa más que nosotros tenemos para ustedes en esta tarde Es que, bueno, vamos a hablar de una temática importante en este foro El abogado en casa En la que seguramente, pues, va a resultar inquietante Van a surgir algunas preguntas Porque vamos a hablar del derecho de petición De ese derecho que como ciudadanos, pues, gozamos Nos abraza, nos asiste Las bases constitucionales Y que en varias ocasiones Muchas personas No tienen ese No han descubierto Posiblemente no han querido Hacer el intento O simplemente Están, ya no confían en alguna autoridad Por lo que querramos y mandemos Pero al final de cuentas El El Tema Del derecho de petición Es fundamental En estos tiempos Donde la participación ciudadana Debe de hacerse manifiesta En estos tiempos En que cada uno de nosotros Los ciudadanos Tenemos mucho que aportar Al acontecer social Al acontecer ciudadano Bueno, pues, es fundamental Utilizar este Este derecho Este derecho constitucional Que tenemos todos nosotros Este va a ser el tema Esa va a ser la dinámica Que en esta tarde vamos a estar abordando Como siempre A través del uso De la palabra La voz Profesional De nuestro invitado El licenciado Maestro y doctor Ehh Higinio Méndez Munguía A quien le saludo Con mucho respeto Con mucho cariño Y pues En honor a la verdad Ehh Reconociendo su trabajo ¿Cómo estamos licenciado? Buenas tardes Buenas tardes doctor Pues Comentando con nuestro querido público Con nuestros seguidores Ehh Recordarles que estamos Haciendo una transmisión en vivo Sobre el derecho de petición Es algo novedoso Ehh Si lo queremos ver así Aunque ya Está Plasmado En En nuestras En nuestra constitución En nuestra En nuestro máximo ordenamiento Federal Que El derecho de peticiones Es fundamental Y más en estos tiempos Muchas de las ocasiones Por desconocimiento No queremos participar Ya No queremos solicitar No queremos Ver ese Ese derecho Que tenemos Pero al final de cuentas Si nosotros Lo entendemos Lo comprendemos Lo llevamos a la práctica Da muchos Puede dar muchos resultados No es otra cosa más Que solicitar A través de un documento De manera respetuosa De manera ordenada Una petición Hacer una petición A mi autoridad municipal A un funcionario Estatal A un funcionario Federal Hacer una petición Una solicitud Como Comúnmente Sabemos Como comúnmente Conocemos Sobre Alguna situación Relacionada Con educación Con medio ambiente Con seguridad Pública Si nosotros Llegamos a detectar Que es necesario Ese servicio O por qué no decirlo Cuando nosotros Los ciudadanos Somos propositivos Y también decimos Bueno Yo voy a implementar Esta campaña Pero requiero De la autorización Requiero del apoyo De mi regidor De educación De mi regidor De salud Del regidor De gobernación Del síndico Por qué no decirlo De la misma autoridad Municipal O del estado Bueno Pues ahí tenemos Una petición Que como ya lo dije Este Hace algunos momentos Pues hay que hacerla De manera Educada Ordenada Sabedores De que si nosotros Le damos Le damos El seguimiento Pertinente El seguimiento Necesario Con cierta seguridad Vamos a obtener Resultados importantes Pero bueno Vamos a escuchar La opinión Del licenciado Eugenio Méndez Munguía Bienvenido Buenas tardes Gracias doctor Agradecerle nuevamente Esta oportunidad De estar Este Con su radio Radio global Radio anime Así como Con fortalecimiento Ciudadanos Siglo 21 Que este El fin Que persigue Esta asociación Es precisamente La igualdad social Y lo Lo recalco Porque al final Y en algún momento Vamos a A mencionar Que el tema De hoy Tiene Mucha relación Con el fin Que persigue Su organización Este Doctor Usted ya Prácticamente Lo dijo todo En relación Al derecho De petición Ya nada más Me toca a mí Escuchar Y analizar Lo que usted Acaba de mencionar Lo escuchamos No, no, no Su punto de vista Profesional Es fundamental Es ilustrativo Nuestro público Pues está atento A escucharlo A usted Adelante Gracias doctor Por el uso De la palabra En relación Al derecho De petición Como en otros temas Vamos a hablar Del fundamento Y este Ejemplos Ya mencionó usted Varios Demasiados Yo creo que ya No van a hacer Falta Pero Efectivamente El derecho De petición Usted lo menciona Un derecho Constitucional Un derecho Humano O un derecho Fundamental Como quiera Considerarse La misma Constitución General de la República Básicamente Yo digo Básicamente Lo consagran En el artículo Octavo Constitucional Porque hay otros Artículos que también Hablan Y establecen Regulan El derecho De petición Pero en el artículo Octavo Constitucional Hace referencia Que los funcionarios Y empleados Públicos Respetarán El ejercicio Del derecho De petición Siempre que este Sea formulada En forma Escrita Como usted lo mencionó De manera pacífica Y respetuosa A toda petición Debe recaer Un acuerdo Por escrito De la autoridad Ante quien se dirige La cual Tiene la obligación De hacerlo Conocer En breve Término Al peticionario En esa Regulación Y en esos Objeto Objetivo Hacer una Petición Ahí estamos Hablando De otro Artículo Que menciona En relación Al derecho De petición Y un tercer Artículo Que es el 35 Constitucional Que hace referencia Al derecho De votar Y ser votado En su Fracción Quinta Ejercer En todo Negocio El derecho De petición Pero nos vamos A enfocar Al que tiene Más elementos Que es el Octavo Constitucional Habla De funcionarios Y empleados Públicos Esto significa Que la persona Que quiera Realizar una Petición Debe ser Para que Funcione O tenga Su Cumplir O pueda Cumplir su Fin La petición Debe ser Dirigida A una Autoridad Pública Ya mencionó Usted Algunos Ejemplos Pero podemos Decir Poder Ejecutivo Poder Judicial Poder Legislativo En el Legislativo No pudiéramos Decir O hablar Como funcionario Público Del propio Diputado Sea local O federal Sino De la soberanía Que representa Todo el Congreso Donde hay un Presidente Hay un Secretario Y demás Departamentos Que integran Al Congreso Dice Ellos Deberán Respetar El ejercicio Del derecho De petición El ejercicio Porque Si lo vemos De manera literal Derecho De petición El derecho Lo tiene cada ciudadano Por supuesto Lo que tiene que hacer La autoridad Es respetar Su ejercicio Ahí ya le está Imponiendo Una obligación De respeto El mismo artículo Menciona Que debe De ser Formulada Esa petición A través De un escrito Y en el escrito Debe ser Pues lógicamente Mecanografiado Manoscrito Como usted Considere Pertinente Solo que Hay algo Que no maneja La constitución Porque Este artículo Octavo Se complementa Con las Constituciones Locales Y leyes Reglamentarias Sobre algunas áreas De la función Pública Porque cada Este Departamento Cada dependencia Tiene su ley Orgánica Y ahí también Estipulan Términos Y de qué manera Se debe realizar Esa petición Pero de manera Generalizada Vamos a hablar Del escrito No dice la constitución En qué idioma Se debe de realizar Ese escrito Le digo esto Porque En la ley general De derechos lingüísticos De pueblos indígenas Hay Este Muchas O varias Lenguas Declaradas Como nacionales Entonces No es Exclusivamente El español Ahí Que pasaría Bueno También No se menciona En la constitución Que el Escrito Debe ser Elaborado En términos Claros Precisos Y hacer Una narrativa De elemento Fáctico Esto que significa Que se debe De mencionar Parte de los hechos Que van a dar Origen A ese escrito Por ejemplo Usted es Doctor en educación Usted va A dirigir Un escrito Al departamento De educación Este A las secretarías De educación Pública Del estado Usted va a hacer La estructura De su escrito Donde va a mencionar El doctor Darío El suscrito Doctor Darío Se dirige A usted Y para pedir Pido Este Que se me informe Con relación Con relación A los libros De texto Que llegaron A mi escuela Y pone la fecha Y firma Va usted Ante la dependencia Hay una oficiería De partes Entrega su escrito Va usted Como lo dice El propio artículo De manera Pacífica Y respetuosa Llega Entrega su escrito Se lo van a sellar Se lo van a recibir Este Si usted Agrega alguna documentación Se lo van a señalar En el mismo escrito Cuando Se reciba ese escrito Ante el departamento Indicado A ver Acaray Aquí sí Este Dirige este escrito El doctor Darío Este Pero no menciona El domicilio Para oír notificaciones No dice Qué clase De libro Serán No menciona Este Hechos Por lo cual Necesite saber Esa información Entonces El mismo artículo Octavo Constitucional Menciona Que a cada petición Le debe recaer Un acuerdo Por escrito De la autoridad Lo que va a hacer La persona Que reciba El departamento El director Encargado De recibir Su petición Tiene que Él iniciar Un expediente Administrativo Y en ese Expediente Administrativo Debe mencionar El acuerdo Que va a recaer Sobre la petición Que usted Está realizando Él en su Acuerdo Debe mencionar Este Con el escrito De fecha 19 de octubre De 2020 De ese curso Iníciese El expediente Número tal Número progresivo De los expedientes Que llevan Y en cuanto A la petición Que hace el doctor Darío Por el momento No ha lugar A acordar procedente Toda vez Que no señala Elementos necesarios Indispensables Para darle Curso O trámite A su petición Ahí está El acuerdo Ya Este Tampoco se le va A poder hacer saber Porque no está Señalando un domicilio Donde pueda ser Notificado Esa petición A lo mejor También el acuerdo Puede decir Archívese Hasta en tanto Si aclara el escrito ¿Qué va a pasar Con esa petición? Si se le formó Un expediente Si entró Pero Este La misma constitución Dice que se le debe Hacer del conocimiento A la brevedad posible O en un término Este Previamente establecido La constitución No menciona En qué término Le decía Que hay leyes Complementarias A la constitución Como es la constitución Local Del estado De Puebla En el artículo 138 Si menciona Que la autoridad Ante quien se ejerza El derecho de petición Dictará su proveído Por escrito En un término Perdón Y se lo hará saber Al peticionario Dentro del término De ocho días hábiles A partir de que Recae el acuerdo La autoridad Tiene ocho días Para hacerle saber La respuesta Entonces ya nos Estamos adelantando Los elementos Del artículo Octavo Constitucional Pero si ese Acuerdo Por escrito Este Ya recayó Y ya pasaron Ocho días Y usted sabe Que tiene ocho días Para que la autoridad Le dé respuesta A su petición Entonces Cuando se Concluyen Esos ocho días Que haría el ciudadano Para saber Oye Que pasó Con mi petición Entonces Si usted Regresa A los ocho días A los quince días O a los veinte días Ante la autoridad Ante la cual Presentó su petición Este Le van a decir Que bueno que vino Doctor Aquí está su Usted va a llevar Su acuse Este Que bueno que vino Porque su petición No está completa No menciona usted Domicilio particular O domicilio para oír Y recibir notificaciones Este No menciona usted Que libros de texto Necesita saber No menciona Los hechos Por los cuales Usted necesite saber Esa información Entonces Ya sea que se lo hagan Saber a usted Por escrito Para que aclare Su petición O Este Usted diga Bueno La voy a aclarar Y le presento Su nuevo escrito Una vez que se aclare El escrito Que usted inicialmente Presentó Este Nuevamente va a recaer Otro acuerdo Aclaratorio Y ahí En ese acuerdo Ya sin repetir Lo que anteriormente Mencioné La autoridad Va a decir De ese curso Al trámite Que inicia El doctor Darío Este Diríjase A tal departamento Quien es el que nos va a dar La información Y hágasele saber Personalmente Al petición Peticionario Que Este Que fue lo que Pasó Con este acuerdo En su domicilio Particular Señalado En tal lugar Se comisiona Al oficial D Para que Vaya a su domicilio Y Le haga saber En relación Al curso De su petición Posiblemente Posiblemente Haya recibido Haya recibido La información De su petición Que no Que no Que no fue Violentado Grupos más Desprotegidos Que no Que no Es el fin Que persigue Fortalecimiento Ciudadano Siglo 21 Usted Usted me puede Por tratarse Hacemos de No Siste su petición ¿Sí doctor? Ahí ya es donde Este El derecho De petición Ya es De mayor protección Por parte De la autoridad Bueno De forma Muy superficial Hablamos Del acuerdo Por escrito Que debe Recaer Pero toda Autoridad Está Obligada A motivar Y fundamentar Su acuerdo Es correcto No Fíjense Amigas Y amigos Que nos están Siguiendo A través De Radio Anime Esto Que se acaba De desprender Que de manera Tuve una Cuadratura Perfecta El tema Ciudadano Si bien Es cierto En nuestro En el octavo Constitucional Está Ese derecho Que asiste A todos los Mexicanos Bueno Pero también Es cierto Que para Llevarlo a la Práctica Pues existen Ciertas Ciertos Este Aspectos A A considerar ¿No? En ese sentido Lo que Me llama mucho La atención Y que Desde hace Mucho tiempo Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI Ha estado Promoviendo Difundiendo Trabajando Coordinando Es Que nosotros Como organización Tenemos que llegar A los lugares Más recónditos De nuestra gente De las personas Pero además Entendemos Que las interpretaciones Y aplicaciones Constitucionales Deben de llegar Precisamente A nuestros ciudadanos Al que vende Al que vende En el tianguis Al que anda Este Con el diablo Trabajando Este Cargando Las cosas En el tianguis Al que anda Este Cobrando Al que anda En el taxi Al que anda En la combi Al que siembra Su parcela Al que Hace Artesanías Porque al final De cuentas Es mexicano Y le asiste El derecho Pero cuando Se trata De hacer Un documento Con estas Muy legítimas Características Pues ahí Es a donde Existe Un abismo Importante Entre lo que Realiza Y lo que es O no escuchado Esa es la Preocupación El motivo Que nos lleva A nosotros De seguir Pues en estos Espacios En estos Foros Divulgando Discutiendo Entiendo Haciendo Aclaraciones Invitando A gente Conocedora Del tema Como lo es Usted Yo en lo personal Reconozco Y descubro Que nuestra Constitución Es una maravilla El tema Aquí Como bien Lo mencionó Usted Es Saber Interpretarlo Porque de alguna Manera También tiene Sus lagunitas O sus Océanos De Interpretación Y ahí es A donde Entra El rol Del abogado Ahí es A donde E incluso Entramos Nosotros Como organizaciones De la sociedad Civil Que tanto Estamos Haciendo Por esos Millones De mexicanos Que tienen Una necesidad Realizan Un escrito Pero es escrito Por no cumplir Con esas Características Que reitero Son legítimas Que son Parte de un Requisito Que son Necesarias Para su Correcta Interpretación Simplemente No son Escuchadas Simplemente No son Atendidas Y aquí Hago esa Aclaración Tampoco Es culpa De la Autoridad Tampoco Es culpa De la Autoridad Simple y Sencillamente Que esa Cultura De la Del derecho De petición Esa cultura De la redacción Habría que ver Cuantos Cuál Es el Índice De mexicanos Con estudios De nivel Primaria Concluida Y con Esas estadísticas Tenemos Justamente El mecanismo Para interpretar En qué Medida Pueden Podemos O no Pueden O no En un Momento Dado Pues hablar De una Petición Y que esta Llegue Hasta Los Propósitos Establecidos En ese Sentido ¿Cuál Es el Tiempo Real Este Que legalmente Se tiene Ya lo Mencionó Es Creo que son Ocho días Para el estado De Puebla Para el estado De Puebla ¿Cuál es la situación En algún Otro estado De la república? En el caso De Veracruz La constitución Local En su artículo Séptimo Menciona que son Aproximadamente Cuarenta y cinco Días para dar Respuesta A una petición Pero doctor Usted ya Tocó Puntos Claves Hay una Este Un comentario Interesante Que hizo usted ¿Qué pasa Con el índice De personas Que no saben Leer y Escribir? ¿Cómo Llegaría A surtir Efecto Su petición? Ya lo Mencionó Usted Aquí hay una Excepción Solo Solo que Hay que saber Cómo Presentarla Si una persona Que no sabe Leer y Escribir Se presenta A realizar Su petición De manera Verbal Ante la autoridad Correspondiente Lo que puede Hacer Es Que al momento De dirigirse Con la persona Con el funcionario O empleado O servidor Público Es decirle Yo vengo A esto Y te pido Por favor Encarecidamente Hazme una Constancia De que el día De hoy Estuve aquí A tales horas Y que vine Por esta Petición Entonces Es una Excepción Es una Clave Doctor Para Usted ya Mencionó A toda La ciudadanía Que pudiera No Que tiene El derecho Más bien De ejercer Su derecho De petición Ahora Estamos hablando Del ejercicio Del derecho De petición Hasta ahí Desde mi Humilde Punto de vista La autoridad No puede Violentar Ese Derecho Porque desde el momento En que otorgue Esa constancia O Le acuse De recibo A su petición Con eso Usted mismo Va a justificar Que si lo atendió Que si le recibió Y que si le permitió Hacer el ejercicio Del derecho De petición Pero hay otra Obligación Que el mismo Octavo Constitucional Le impone A la autoridad Que dice Realizar Un acuerdo Por escrito Ese acuerdo Por escrito La doctrina Lo interpreta Como es El derecho De respuesta Estamos hablando De la petición Su tema De ustedes La petición Pero que pasa Con la respuesta Es ahí Se consagra En la constitución Que la autoridad Debe dar Una respuesta Tampoco se dice Que tipo De respuesta Claro Eso es algo Importante Aclarar Para nuestro auditorio Si no después Pudiera ser Que diga No pues Que lo oímos En el foro Del abogado En casa Que tú Como autoridad Tienes que darle Una respuesta Afirmativa A mi Solicitud A mi petición Y bueno Que mejor Que lo aclare usted Es aclararlo Doctor Y también No confundir A su público Si proporcionamos Un poco De información En relación Al derecho De petición Que no se confundan Las cuestiones Oye En este programa Yo escuché Y dijeron No Si estamos hablando De dos derechos El derecho De ejercer El derecho De petición Y el derecho De respuesta Los dos Son imputables A la autoridad Y son obligaciones Para la autoridad Ya más o menos Mencionamos los términos Las condiciones En que se debe ejercer Ese derecho De petición Y pues si Hay instrumentos Jurídicos ya Para proceder De otra forma Pero estamos hablando Del derecho De petición Y su respuesta Y a grandes rasgos Creo que es La parte más importante Del tema De hoy Este doctor Estimado público Pues esta es Parte de la exposición Magistral Que nos ha hecho El abogado Higíneo Méndez Munguía Y bueno Es interesantísimo Esto Es necesario Que nosotros Conozcamos Esos recursos Legales Que nos Asiste La constitución Y cuando Y cuando nosotros No tengamos Ese dominio Ese conocimiento Bueno Fortalecimiento Ciudadano Está a sus órdenes Para que nos Vayamos entrevistando Para que nos Vayamos conociendo Para que en la medida De nuestro tiempo De nuestras posibilidades Podamos estar Con ustedes Tengo la oportunidad Y el gusto De que hoy en día Colabora ya Con nosotros El licenciado Eugenio Y bueno Eso a mí Me da muchísimo gusto Porque seguro estoy Que quien se acerque Con él Les estará dando Una información Más amplia Con más tiempo Acerca de Todas las temáticas Que hasta el momento Llevamos analizando Le voy a pedir Que nos haga favor De dar su número Telefónico Licenciado Si doctor Como no Mi número De teléfono Es 231 119 1685 Y reitero Pues quien guste Ir a visitarlo Contáctense con él Con el licenciado Eugenio Y de paso Si él tiene La amabilidad De invitarlos A su despacho Pues adelante Sirve que visitan Esa joya Arquitectónica De la villa De Atzalan Veracruz Y además Pues la La hospitalidad De su gente Su naturaleza Su medio ambiente Tan bonito Y bueno Créanme Que no se van Arrepentir Finalmente Para despedirnos Que pudiera usted Agregar Si doctor En relación Al mismo Derecho de petición Si dentro Del término Hablemos de Puebla De los ocho días No se Hace llegar La respuesta De la autoridad Entonces El Peticionario Tiene La oportunidad De interponer El amparo Indirecto Yo le manejé Como debe O le mencioné Como se debe De realizar El derecho De petición El acuerdo Y todo Para que cuando La autoridad Tenga que rendir Su informe justificado Este Acredite Si le di respuesta Si este Hice lo correspondiente De manera administrativa Pero El efecto Si en caso De que no lo haya hecho así El efecto De la sentencia De amparo Va a ser Que le va a dar Un término A la autoridad Para que le dé Respuesta Al ciudadano Con relación A esa petición Es el único Acotamiento Que quería hacer Este doctor Pues esto Da pauta Ya Para finalizar A la invitación Que de la manera Más atenta Y respetuosa Hacemos para Nuestras autoridades En el ámbito Que sea Que se toquen El corazón Que sean sensibles Que reconozcan Esa naturaleza De petición Que tienen Nuestra Nuestros ciudadanos Que cuando hablo De sensibilidad Que sientan Que reconozcan Que el ciudadano Acude a ustedes Pues para encontrar En ustedes Una respuesta No importa Que sea Favorable O desfavorable Entiendo Que al mismo tiempo Ustedes estarán En posibilidad De que a través De la figura Que ustedes sostentan Podrán escalar Otras instancias Para poder Hacer posible Esas peticiones A la gente Hablemos de educación Reitero Hablemos de salud Hablemos de seguridad Pública De medio ambiente De tantas cosas Que en materia De la administración Pública municipal Ustedes Tienen la oportunidad De representar Al ciudadano Y hacer las gestiones Correspondientes Para En su momento Si no es en la medida De que lo pide el ciudadano Pero bueno Darles esas respuestas Esa comunicación Hoy A nivel nacional En dos estados De la república Se Pues ya amaneció Con algunos Presidentes municipales Electos Algunos Diputados Y algunas otras figuras Queremos Invitarlos A ellos Y a los que en nuestro estado Están en funciones Pues que tengamos Que se siga dando Que se siga dando Esa identidad Autoridad Y ciudadano Que verdaderamente Los Y nos representen Para que el día de mañana Nos encontremos En un lugar Y podamos Y podamos reconocer Esos méritos Importantes Me encantó La temática Yo creo que nos falta Más tiempo Porque hay mucho Que decir de esto Habría que ver Cuántos escritos Se quedan atorados Cuántos escritos No regresan A su destinatario Y es un Entiendo que es un Fenómeno grande Que tenemos No solamente en Puebla En varios lugares De la república mexicana Pero La promesa Es que vamos a continuar En esta temática Quiero comentarles Bien rápido Que estamos Por cerrar La primera etapa La primera etapa De nuestro foro Iniciamos Con justicia Para adolescentes Luego nos fuimos A abordar La temática De pensión alimenticia Violencia digital Hacia la mujer Sucesión Testamentaria Intestamentaria Mediación Diligencia de apeo Y deslinde Usucapion Derecho de petición Y para el próximo Lunes Estaremos cerrando Esta temática Esta primera etapa De El foro El abogado en casa Con el tema De los contratos Entonces Pues están Realmente invitados Agradezco a Radio Anime Nuevamente Por supuesto Que a la red jurídica De abogados Que nos va a representar Nuestro compañero Ponente Y a TV Radio Global Por supuesto Y a Radio Intercultural En el 103.1 Les agradezco Su servidor y amigo Darío Cárcamo Calderón Promotor de la igualdad social En México Les da Las más sinceras gracias Buenas tardes Gracias A ustedes Gracias a todos 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 Gracias.